¿Dónde? ¡Cabrosa! ¡Pachita! ¡Ya llegó la pizza! Mira, Luz, ahí están. ¿Ya ven? Se los dije. Par de cabrones. ¿Quién es médico? Yo. Bueno, tú me sirves para que me agarres esto, por favor. Ya vamos, nos van a violar aquí. ¿Dónde se supone que voy a trabajar? Por acá, señora Wanda, por favor. Señorita. Señorita, claro, claro, señorita, señorita, claro que sí. Ok. A ver, le enseñamos. ¿Qué le parece, eh? Ay, no está nada malo, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Además, me remonta a los tiempos anteriores, cuando yo era una estrella del cine nacional. Bueno, pero qué van a saber ustedes, ¿no? Porque son chicuelos. Bueno, y no perdamos más el tiempo. A lo que te toquiste, cabrón. No, 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 no. Pero, bueno, ¿y esto se quiere? A ver, vamos a ver. Ya más son cinco. A ver, señores, ¿quién va a ser el primero? ¿No hagan esperar a la señora? ¿Qué? ¿Nadie se va a animar? Ah, no, pues yo silencio con la abuelita. No, no, no. ¡Váganse con la primera! No, no, no. A ver, no. Gracias.